Es doloroso, incómodo y una pérdida de tiempo. Por eso nos encontramos en la calle de vez en cuando, pues esto, un sobaco sin depilar, de una señora. Cada vez hay más mujeres en España que, como la que vamos a conocer, ahora dicen que esto no es dejadez, que esto es cuestión de comodidad. Vean. Taloba, ¿por qué alguien puede pensar que tu axila es menos higiénica que la mía, por ejemplo, que yo sí voy depilada? Pues la verdad que es un comentario que me han dicho mucho y no lo entiendo bien, sobre todo porque hay muchos hombres que no se depilan las axilas y en ningún momento se le dice que sean poco higiénicos o que sean, vamos, unos puercos, como me han llegado a decir. Hace unos meses decidió no depilarse y a través de su blog se lo contó al mundo. Su decisión ha tenido más reacciones de las que pudiera imaginar. La gente lo que le impacta es verlo, porque hay muchísimas personas, mujeres y sobre todo muchos hombres, que yo creo nunca en su vida, han visto una mujer con pelos. Comparar mi pierna depilada con la tuya sin depilar está clara la diferencia, pero aún así lo tienes más corto que en la foto. ¿Por qué? Bueno, yo lo que siempre quiero dejar claro, no se trata de que yo ahora diga nunca más la vida me voy a depilar. Si en algún momento me hubiera apetecido o tengo que hacerlo por algún motivo, me depilo. En este caso, por ejemplo, en concreto tenía un evento así más formal en la playa, con gente así que tampoco conozco demasiado y tampoco quiero yo ir llamando siempre la atención ni nada. Entonces, en determinados momentos yo acepto que la sociedad requiere que uno se depile. No entiendo la relación entre pelos e higiene, quizás puede decir, bueno, las asilas, pero bueno, y los hombres, que muchos no se depilan. Son todos anti-higiénicos. Dice que no ha notado rechazo durante los meses de verano, pero en la calle de la depilación se opina. Yo le voy a decir una cosa, me gusta, sí, mira, piernas, asilas, bigotillos, las cejas, sí. ¿No entraría en tu cabeza el hecho de tomar esa opción de no depilarte? No. Una mujer así no, yo creo que no está, para mi gusto no está bien, pero en fin, que cada uno haga lo que quiera, con tu cuerpo. Son reacciones normales, ¿no? Sí, vamos, pero yo también respeto, si cada uno puede pensar lo que quiera y vamos, en ningún momento yo digo que ahora todo el mundo tenga que pensar que lo más bonito es con pelo, porque no estamos acostumbrados. Pero simplemente que la gente sepa que la mujer naturalmente tiene pelo. Quizás eso es feo, ¿no? Yo creo que lo veo feo. Yo en invierno no me depilo, para nada, aparte que llevo siempre pantalones y, no sé, yo los sobacos como que no me los depilo. ¿Para qué? ¿Los puedes enseñar? Sí. Sí, claro que sí. Libertad de opinión, como digo yo, a ver, si se siente cómoda así, pues bien. Hay quien le gusta poder ser natural, pero la verdad que no. A ver, ¿tú por qué optas? Yo todo, 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 una mujer tiene que estar depilada arriba abajo. Paloma, y tú tienes novio, vives con él, ¿no? Sí. ¿Él qué piensa? Él respeta lo que yo quiera hacer, tendrá sus gustos personales y tal, pero bueno, él respeta lo que yo quiera hacer, en ningún momento me ha presionado para que me depile ni nada. Sus imágenes de axilas y piernas sin depilar han abierto la puerta al debate en un verano que para esta periodista malagueña de 23 años ha sido, sin duda, diferente. Tema para debate. Bueno, esta es...